Muy bien, nos encontramos en el sitio de concentración de la selección argentina, previo a lo que será un duelo más por parte de la selección ecuatoriana en esta presente eliminatoria. Estamos ya en la parte final justamente y nos encontramos con uno de los periodistas que vino a cubrir a su selección, Martín López. Martín López junto a nosotros de Radio Concepción, ¿lo dije bien? Concepto, concepto. Concepto, Radio Concepto, perfecto para los micrófonos del canal del fútbol, el canal de la selección nacional para conversar un poco acerca del ambiente y por supuesto estos últimos minutos por parte de Argentina. Muchas modificaciones, incluso en la última conferencia de prensa Scaloni pues manifestó de que iban a haber algunas variantes en este once inicial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Majo, ¿cómo va? Un placer. Sí, va a haber algunas variantes. En el arco va a estar atajando seguramente Musso, el ex arquero de Racing, hoy por hoy en el Atalanta de Italia, va a tener la posibilidad de tener su presentación en el equipo titular, reemplazando a Armani, la posibilidad también de Montiel jugando en el lateral derecho, el ex jugador de River y de Sevilla en lugar de Molina y algunas variantes en la mitad de la cancha, seguramente no esté Paredes y ocupe ese lugar Guido Rodríguez. También la presencia de Ezequiel Palacios, compañero de Piro Incapié en el fútbol alemán y por primera vez jugando de titular, haciendo su presentación en el once titular, Julián Álvarez, el futbolista de River, recién adquirido por el Manchester City para la próxima temporada. Así que, obviamente con la presencia de Lionel Messi, la duda de si estará o no Ángel Di María desde el arranque, quien comunicó a través de redes sociales que el partido último en la Argentina, La Bombonera, fue su última presentación en condición de local. Obviamente después del Mundial todo parece indicar que dejará el seleccionado argentino. La idea entonces del director técnico de la selección argentina es dar removilidad a este equipo, descanso a otros jugadores que vienen pasando continuidad dentro de esta selección y de esta manera encontrar quizás alternativas para futuros encuentros. Correcto, sí, esa es la idea. También que tengan minutos algunos jugadores que no lo han hecho tanto a lo largo de este proceso. Lo aprovechó con Joaquín Correa, algunos otros jugadores que también tuvieron minutos en el último encuentro y en este caso particular, ante alguna de sus ausencias, por lesión, por suspensión, también darle rodaje. Hasta último momento se esperó a Lautaro Martínez, que dio negativo de COVID en el día de ayer, pero no le daban los tiempos de viaje, por eso finalmente se terminó quedando en Italia y esto le abre la puerta a Julián Álvarez para que sea titulado. Me imagino Martín que sin embargo el director técnico no se querrá relajar para este último enfrentamiento. Hay un récord por cumplir, hay un proceso también dentro de esta eliminatoria y también terminar de muy buena forma a pesar de ya estar clasificados. La selección argentina ostenta un récord de 30 partidos invictos, 20 victorias, 10 empates y quieren sostener este récord que es el más largo a nivel de selecciones vigente, así que seguramente intentará cerrar la eliminatoria con este invicto, tratar de quedar... ¿Cuándo si es empate? No, si es empate continúa el invicto, así que estamos todos contentos, pero sin duda que pretenderá sacar un buen resultado porque ese es el objetivo de la selección argentina, más allá de probar, seguir teniendo resultados que fortalezcan esta idea de Scaloni, que le ha dado mucha tranquilidad a la selección argentina, sobre todo después de la obtención de la Copa América. Finalmente te arriesgas un pronóstico por este compromiso. Y yo creo que va a ser una victoria de la Argentina, 2 a 1. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias Martín. No, gracias a vos más, pero a todos ustedes. Correcto, las palabras de Martín López desde Argentina, ahora acá en Ecuador cubriendo su selección.